Más información www.más.org 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 www.más.org Más información 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 www.más información www.más.org Más información www.más 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 www.más Uno, dos, tres. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, poquito, 1, 2, 3, poquito, 1, 2, 3, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí puede ser, voy, ya vamos con todo y no, no sé a dónde quedé, pero un verso voy, yo le hago, quiero pasar por Rancagua, bien cerquita de Santiago, la región metropolitana, que nunca se pasan penas, quiero llegar a Valparaíso y pasar por la Serena, un abrazo para aquellos amigos que tienen dueños, que son los cerros de Chile, que vivan los porteños, vamos entonces mi amigo, porque la cosa nos basta, cariño a la Serena y también a Antofagasta, voy a pasar por Iquique, de esta tierra tan rica, y que vivan los cuequeros de corazón de rica, porque canta la cueca de amigo, y el brazo aquí define, mi respeto para Tania y para los cuequeros de Chile, ¡viva la cueca, mi amigo! Y como este Nayotir igual, mi respeto, mi cariño, como Chilex Internacional. Estas son mis versos, mi amigo y mis payas, aquí están, y en las cuecas, ¡alersal! Hemos tenido un par de problemas con los cables, pero tenemos que solucionar, estamos acostumbrados nosotros, nosotros improvisamos un poco a veces, pero cuando se hace con amor y con cariño, todo es posible, tenemos harto público, está llenito acá, me siento contento porque vinimos y quisimos arreglar todo para que ustedes lo pasaran bien. El tiempo es bien acotado, así que vamos a chicotearla, y vamos a comenzar, a comenzar en este día tan especial. Vamos a presentar a las parejas participantes, a los campeones de Chile, a los campeones mundiales, y también a los chaperones. Vamos a partir con la pareja número uno, el número que tienen ahora es Cómo Bailan Hoy, ¿de acuerdo? Primero, 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 el aplauso grande para todas las nueve parejas participantes. Bienvenidos a Bailan Hoy, saludamos a Clea Kiplier, me gustó re alto, pero en Peña dice, y a Axel Olayo, ellos son de Suiza. ¡Gracias! 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 Con el número dos, arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! Saludamos a Ángela Beatriz Valenzuela, a Cristian Benito Torres, de los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Con el número tres, Jessica Elizabeth Vélez, Elgardo Andrés Rojas, ¡España! ¡Gracias! 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 Con el número cuatro, Ángela Cristina Carrillo, Claudia Andrés Rivera, ¡Alemania! ¡Gracias! 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 Ven, a la orilla del mar, en la octava región de Chile. Gracias por haber venido. Saludamos a Alejandra María Ulloa Lobos y Víctor Antonio Muñoz Gara, campeones de Chile. ¡Ven, por el 24! También, nuestros actuales campeones del mundo. Con su chilex internacional. Este es el guato prestado, ¿eh? Mónica Moreno, con mi compaire Víctor Betancourt. En reemplaza de Osvaldo Saldía Collado. Y tenemos, Tania, nuestros cacheros oficiales. ¿Estaban por ahí o no estaban por ahí? De todas maneras, los vamos a saludar. María José Villalobos y Yantelo Mancilla son de Nahuén, de L'Octué, que nos van a recuperar. Ahí están, nuestros cacheros oficiales. Bueno, los chaperones son Mónica con Osvaldo. Osvaldo, por razones laborales, llegará mañana, Dios mediante. Así que, ahí vamos a estar. Le damos un aplauso fuerte. Nos ha costado tanto llegar a terminar. Para ustedes. Merecido para ustedes. Gracias por venir. Ahora, amigos queridos, nos vamos a invitar a entonar el himno nacional de Chile. ¿Nos ponemos de pie? ¿Nos invitamos a quitarse el sombrero? ¡Nos invitamos a quitarse el sombrero! Y tu campo de flores montaura es la copia feliz de Leré. ¡Magremposa de la blanca montaña! ¿Qué te dio por valvarte el Señor? ¡Qué te dio por valvarte el Señor! Y ese mar que tranquilo se baña que promete el futuro es creador, y ese mar que tranquilo se baña, que promete su futuro. Dulce patria recibe los monos, porque Chile sus alas duró, que o la tumba se hace los libres, o el asilo contra la opresión, que o la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión. nos invitamos a continuación a entonar el himno de Navarra el himno de Navarra el himno de Navarra ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos, vamos a invitar a nuestros actuales campeones mundiales. Ellos ganaron en la ciudad de Antofagasta, ellos son de la ciudad de Nuremberg, en Alemania, y ellos son Mónica Moreno y Osvaldo Saldíaz Collado. Osvaldo ya sabemos que está trabajando y lo reemplaza solo en el baile Bastián Novoa. Nuestros actores campeones mundiales de beca. Nuestros actores campeones mundiales de beca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero matar tu siade que hay En mi vida y en el campo hay una hierba siade que hay La hierba del olvido yo la he buscado Por huertos y cárpines, por la hierba siade que hay Por huertos y cárpines, por la hierba siade que hay No hay allá, ya voy, sí, sí, yo no la encuentro No sé qué me gusta, pero no hay algo que suciade que hay La hierba del olvido yo la encuentro, la hierba viejo Seguí Itanova, corre Itanova, necesitamos segundos Tres Bravo Arriba la palma chiquillo Pongasela, reto Itanova Vuelve Claro Ay, mi vida, vamos a buscar para alcanzar Mi vida, ay, bajo él, y bajo el árbol veremos ahí Mi vida, ay, bajo él, y bajo el árbol veremos ahí Mi vida, ¿qué formará? Formar un trato sechaba Ay, mi vida, yo te daré, yo te daré un dulce beso Ay, mi vida, vamos a buscar para alcanzar Ay, cosecha paranzas, naranjas dulces Ay, mi vida, ay, bajo él, y bajo él, y bajo el árbol veremos ahí Mi vida, ay, bajo él, y 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 bajo él Maravilla Se llama chicha sol, o agua sol, por algo así Pero está riquísima Bueno, de un tiempo, esta parte del chile también, ya no se da la chicha Después de la pandemia, por ahí, se sirve agüita Que realmente es agua mineral En la octava también, también se da agua mineral A nuestros campeones, sí Y es tan rica la chicha Y hecha por manos artesanas Bien, pues Para usted, que es campeona Y como dijo Evelyn Todos esos trabajos que han hecho por la cueca No sé qué título van a tener después Pero tienes que seguir trabajando Ex campeones Campeones honorarios Exactamente Y nos vamos con la tercera y última ¡Arriba las palmas, chiquitos! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Y en las puertas, a la resalta ¡Hay chicos que hay, que tan chicos que hay! ¡Qué bonita! ¡Felicitaciones! 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 ¡Gracias! 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 Actuales campiones de Chile Mundial de Cochurex Interesantes Gracias amor, gracias a tu guaso prestado No tengo hace justo ni para salud Así que tengo que partir el tiro Voy a aceptar a nuestro jurado No sé dónde me dejaron el jurado Que nos teníamos de arriba, pero me lo cambiaron Estén aquí Tranquilitos, bien, apretados Ahí Ella Lleva más de 30 años de trayectoria En el ámbito folclórico Creadora, fundadora, directora del ballet folclórico Violeta Parra De San Carlos Y el ballet folclórico Aire Teñuble También de la Ciudad Hermosa de San Carlos Tercer lugar nacional de Cueca En la Caja de los Andes 2011 Jurado en diversos campeonatos de Cueca Comunales, provinciales, regionales de Terica a Puerto Aysén Seminarista y jurado para el Club de Guasos de Arica Delegada regional para el Club de Guasos de Arica Durante los años 2012 al 2015 Jurado nacional Campeonato del Club de Guasos de Arica Año 2015 Jurado para el Campeonato Mundial Cofochilex Internacional Antofagasta 2023 Desde Morayapo De San Carlos Yanet del Carmen Mardone Fuentes Gracias por venir Gracias por venir Directora De Folclor De Folclor del Club de Rodeo De Alto Fagasta Directora y Delegada De la Confederación Folclorista De Chile En el Extranjero Cofochilex Internacional Encargada Del 18º Campeonato Mundial De la Cueca Chile Año 2023 Delegada regional Del Campeonato de Cueca Adulto Del Club de Guasos de Arica Jurado en diversos campeonatos A lo largo de nuestro país En diferentes categorías Infantil, Juvenil, Adulto y Senior A nivel comunal, regional y nacional Ha realizado 17 seminarios Dictados por los destacados maestros Expositores de la Danza Nacional Del Folclor Chileno Fue expositora Por la parte de la 2ª Cumbre Mundial De la Cueca Realizado en Valparaíso Desde la hermosa ciudad de Antofagasta Saludamos a Yantina Jacqueline Ramírez Olivares ¡Bien calienta! Apasionado por el Folclor Chileno Inicia su trayectoria cuequera Bailando Cueca Guasa Y Cueca Urbana Su amor por nuestro baile nacional Lo ha llevado a formarse como jurado En diferentes campeonatos nacionales E internacionales Entre ellos Dice Sara Blinder En los años 22 y 23 Campeonato Nacional de Cueca Adulto Mayor Luisa Riquelme Aravena Año 2023 Cofuchilex Brasil Selección de Representantes 2023 Ha participado en agrupaciones Folclóricas Tales como Las Pircas De Quilín Pasión y Amor por la Cueca Tormento Cuequero De la Reina Y actualmente Conjunto Folclórico Rayenco Campeón Comunal Semios 2023 Semios 2023 De la Comuna De la Reina Desde la Región Metropolitana Don Luis Andrés Y Nostrocia Pérez Fuerte el aplauso El presidente del jurado como es también en nuestro país Sin derecho a voz Ni a voto Sin derecho a voto Sin derecho a voto Víctor Raúl Betancur Donoso Durante muchos años Ha difundido nuestras tradiciones en el país de Venezuela Integrando varias agrupaciones de Chile En el exterior Tales como La Agrupación Cultural Chiletípico de Guyana Y el Grupo de Danzas de Costumbres de Chile Profesor de Cueca Y director de baile coreográfico y artístico Presidente de la Asociación Chile Típico de Guyana Representante de Venezuela en el Mundial de Cueca de Toronto, Canadá Delegado de Venezuela en el Mundial de Pamplona, España Primer presidente de CofoChilex Organizador del Mundial de CofoChilex en Venezuela Saludamos a Don Víctor Raúl Betancur Donoso Fuerte el aplauso para él Señoras del jurado Ganemos segundo Vamos a partir con las cuatro primeras parejas Que será el primer bloque en esta oportunidad No tenemos cueca de calentamiento Así que ya les avisamos Ellos saben que tienen que estar preparados Y vamos a partir con la pareja número uno en esta oportunidad Vamos a llamar a Clea Chibblier y a Alex Olayo Pareja campeona de nuestros amigos País de Suiza ¡Los grandes! ¡Fuertes el aplauso, fuerte un aplauso! ¡Fuérrez el aplauso, fuerte el aplauso!" ¡Vamos Suiza! ¡Fabetos! ¡Fìnxt. Su Ende! Un pueblo de esta hermosa ciudad. Gracias por ver el video. Las cuerdas, las cuerdas de tu guitarra, me fueron, me fueron enamorando, me fueron, me fueron enamorando. No me di, no me di cuenta locura, que en ellas, que en ellas me fui entregando. Las cuerdas, las cuerdas de tu guitarra, al escuchar sus sones que me enfrentaban. Al ver con qué ternura, la acariciabas, al escuchar sus sones que me enfrentaban. La acariciabas y sí, con tanto amor, es como ser la guitarra. Desinfectó por mi corazón amarga, esa guitarra. La acariciabas y sí, con tanto amor, es como ser la guitarra. La acariciabas y sí, con tanto amor. La acariciabas y sí, con tanto amor, es como ser la guitarra. La acariciabas y sí, con tanto amor, es como ser la guitarra. La acariciabas y sí, con tanto amor, es como ser la guitarra. La acariciabas y sí, con tanto amor, es como ser la guitarra. La acariciabas y sí, con tanto amor, es como ser la guitarra. ¡Vivan los cuelleros de Suiza! La acariciabas y sí, con tanto amor, es como ser la guitarra. Mándame, viva la vida Ay, yo, si es feliz, si es feliz, puede adorarte Ay, yo, si es feliz, si es feliz, puede adorarte Que yo no soy la primera Ay, yo, si es feliz, si es feliz, puede adorarte Ay, yo, si es feliz, si es feliz, puede adorarte Ay, yo, si es feliz, puede adorarte ¡Gracias! 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 Con el número dos, señores del jurado, vamos a llamar a Ángela Beatriz Valenzuela Carvajal, a Cristian Benito Torres Inocencio. Ellos representan a los Estados Unidos de Norte Bélgica. ¡Gracias! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! 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 Ay, 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 si supieras, si supieras, tíganme ahí de mí Cuando tú no estás presente, si, ay, si, si Cuando tú no estás presente, si, ay, si, si Ay, 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 es que no, es que no puedo arrancar ahí de mí Lo que mi corazón siente, si, ay, si, si Si supieras, tíganme ahí, si, ay, si, si Siento mucho, te pienso, te quiero tanto, si, ay, ay, si, si Mis sueños te arrastran, sé que ya no aguanto, si, ay, si, si Siento mucho, te pienso, te quiero tanto, si, ay, si, si Que ya no aguanto, si Por ti me muero, si, ay, 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 si, si Tus carices, tus besos, tu amor, si, ay, si, si No dejes de pensarte, si, ay, 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 si, si No dejes de pensarte, si, ay, 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 de mí Aplausos 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 ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Con aplausos, con aplausos, con aplausos! Son los niños de casa, son los anfitriones. ¡Déjale! En la tierra del torero, en Navarra y en Pamplona, Madrid con su corona, saludarlos yo quiero. Entre Jotas el Cuequero, de corazón Chile extraña, y la vista se me empaña cuando empiezo a recordar. Gracias por venir a bailar, somos tierra de España. Y nos vamos con la tercera y última de nuestros anfitriones. ¡Déjale! ¡A sufrir, a sufrir! ¡Oh, ha! ¡Déjale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Con el número cuatro, amigo del jurado, público presente, campeones de todo el mundo, directiva de Convochinex Internacional, Señora del jurado Vamos a llamar a Ángela Cristina Carrillo Ponce Y a Claudio Andrés Rivera Pizarro Ellos representan a Alemania Y nos vamos con la primera huequita con aire Y en las cuecas Alersal Y en las cuecas Y en las cuecas Mi vida rosa me puso mi mamá Mi vida por hacerme desgraciada y señora Mi vida por hacerme desgraciada y señora Mi vida que no hay rosa en este mundo Mi vida que no muero de su pata y señora Mi vida rosa me puso mi mamá y señora Mi vida por hacerme desgraciada y señora Recién sabiendo si no está naciendo Mi vida por hacerme desgraciada y señora 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 Alemania 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 Que trajo buena barra alemania también Ahí estamos Después de esta cuarta pareja Vamos a tener cinco minutitos de intermedio Le vamos a dar la preferencia en el sal Para que pueda salir Tomarse un refrigerio Y volver porque son cinco minutos no más ¿Vale? Pero antes de eso vamos a saludar a la autoridad Que nos vino a ver un ratito Para que lo salude también de parte Del gobierno comunal De acá de Pamplona El encanto de bailar Tierra de la cerveza El ring con su grandeza Nos deja de impresionar Frankfurt hay que visitar Nuremberg Con sus emociones Potsdam Con sus colores Grandes son los cuequeros Brindar por ustedes yo quiero De Chile y Berlín Son los campeones Tercero y último maestro Oscar Brunei Y en las cuecas ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Amigos, le hago un aplauso fuerte a las cuatro parejas que ya participaron. Vamos a saludar a la teniente de alcaldía, doña Garbine Bueno Zavala. Si nos puede acompañar un poquitito para conocer, preguntarles si su nombre es así o lo leí mal. Garbine, Garbine. Muchas gracias por estar, por venir, por venir a esta juventud que se desplaza a través de Chile y el mundo para poder participar en este campeonato tan hermoso. Y esperas un saludo. Es que recascó, muchas gracias a vosotras y a vosotros por haberme invitado. Anguille Torriá, Quiruñera, bienvenidos, bienvenidas a Pamplona. Para mí es un honor estar hoy aquí y además poder disfrutar de vuestro baile. Al final, el folclore también es identidad y también son raíces de vuestro pueblo. Y bueno, pues aquí también tenemos mucho folclore y que también nos da identidad y que nos arrega también a nuestro pueblo. Y desde ahí, por lo menos, desde amante también de nuestro folclore y del folclore de aquí, pues entiendo cómo lo podéis estar viviendo. Y bueno, que creo que ya todas y todos sois campeones por estar aquí. Entonces, bueno, pues... Que disfrutéis y que también, bueno, que tengáis ahí un ratico, un rato para poder disfrutar también de la ciudad. Y bueno, pues tiene paseos o estancias agradables que espero que también podáis visitar. Así que nada, mucha suerte, pero bueno, ya todas sois campeones. Venga. Muchas gracias. Muchas gracias. El ballet fructórico Nahuen de Lopué. Nace en la hermosa comuna de Molina. En el corazón vitivinícola de Chile. De la séptima región del Maule, capital Talca. Fue fundado el 19 de noviembre del año 2013... con pequeños niños que querían participar de un taller de cueca en su localidad, cuyo objetivo era aprender la danza nacional, en un nivel básico y sencillo. Con el pasar de los años, dicho grupo fue creciendo en integrantes, trayectoria y calidad. Y hoy, en su décimo año de longevidad, han recorrido importantes escenarios folclóricos y culturales, abarcando desde la Laucanía, en su querido país Chile. Su monitora es la campeona nacional de cueca, Caterin Rodríguez, la que a lo largo de estos años ha trabajado arduamente para que sus alumnos aumenten su conocimiento, amor y respeto por todo el folclor chileno. Los invitamos nuevamente a nuestro escenario, al ballet folclórico Nahuel de Lontue. ¡Fuerte el aplauso! ¡Nahuel! 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 en un chilo de un bote para remar usted comerá curando y cese el día un encanto usted comerá milcao y no irá para otro lado no irá para otro lado tengamos mucho cuidado que se aparece el tronco y no crea mi señora que esto será un embajo y no crea mi señora que esto será un embajo usted comerá milcao y no irá para otro lado usted comerá curando y cese el día un encanto usted comerá milcao y no irá para otro lado ¡Gracias! 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 Penegrito, baila con amor, Penegrito, que es uno baila mejor, guacacacacá, guacacacacá. ¡Chocolate le han pedido! ¡Chocolate volar! ¡A no le tomaremos chocolate! ¡Chocolate, melodía! ¡Chocolate, anzela! ¡A no le tomaremos chocolate! ¡Viva y bate chocolate! ¡Viva y bate! ¡Ya se va viendo! ¡Ya me viento! ¡Que no todo va a pasar! ¡Que me moriré, sangrita! ¡Que me moriré mañana! ¡Ya mañana! ¡Que no vuela! ¡Que ni sabe! ¡No voy por ella! ¡Que no vuela! ¡Que viva y batear! ¡Que la infusión en quinta, invito a quinta! que delirte todo lo da vos y la tirana llenará toda su alma baila leve en esa cama su gloria será mañana en su lugar un caballero ¡Salta, guacho! 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 Mira tu pobre amante ¡Como lo deja así! Mira a tu pobre amante ¡Como lo deja así! ¡Arriba que subes, tanto te aleja si tanto te aleja ¡Arriba que subes, tanto te aleja si tanto te aleja Si niña me pides, Con esta plata, sí, con esta plata Si ya me pides Con esta plata, sí, con esta plata Hay amores que traos Por una engrada, sí Hay amores que traos Por una engrada, sí Si ya me pides Con esta plata, sí, con esta plata Si ya me pides Con esta plata, sí, con esta plata ¡Gracias! 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 Y cuando cantan los mitos, llegando al atardecer, se termina la jornada, a prepararse para comer. Y por las tardes, encerra la fiesta, el dueño que se coincide, el señor le preparó, con un jurado que ya le indicó, el señor cura, y con el pleno de la guitarra, linda más linda, la mina de Chicoé, linda más linda, la mina de Chicoé. Un poquito de Chinoé, de esta isla maravillosa, de nuestro país, en la décima región de Chile. Nos recuerdan a la magia de Chiloé, del trauco, de todas esas cosas lindas de la isla. Ustedes me cuentan, ¿quieren irse o quieren quedarse un ratito? No tenemos tiempo, así que tenemos que irnos. ¡Fuerte el aplauso! Han viajado poco más de 13.000 kilómetros, adeo. Que no es fácil, ¿eh? Vamos bien, hemos recuperado tiempo, tuvimos que corretear de chicotearla. Bueno, siempre nos apuran en todas partes, porque hay tiempo para sacar las tareas adelante y tenemos que así, chicotearla un poco. Bueno, voy a llamar a mi amiga Emily Trujillo, para que me oriente en lo que quiero hacer a continuación. Y voy a pedir también que después nos acompañe Garriñez Bueno Zavala, quien es nuestra teniente de alcaldía de acá de Juan Plona. Y que me traigan este presente maravilloso que yo había escondido por allá, tras el escenario, don Juan Carlos Arquero. ¿Tú nos puedes explicar, por favor, Emily? Bueno, Cofo Chile, como ya es parte de la ONOTA UNESCO, podemos nombrar a cada una de las capitales mundiales que nos van recibiendo como capital mundial de la cueca. Partimos en Antofagasta, con Deantina, nombramos Antofagasta la primera capital de la cueca mundial. Y hoy lo hacemos por segunda vez, y lo hacemos en Pamplona. Agradeciendo que nos ha recibido tan hermosamente y tan cariñosamente la capital de Navarra. Ahora, hacemos entrega en estos momentos de los diplomas firmados por todos los embajadores del Consejo Internacional de la Danza CIT de la UNOTA UNESCO. Ahí viene todo sellado, firmado, le asignan un número, son dos diplomas. Y ahí lo podéis presentar. Este es un acto que se va a hacer luego con la prensa directamente, pero queríamos entregarlo aquí, en familia, delante de ustedes, con nuestros cuequeros del mundo. Y es un tremendo honor que se lleva Pamplona. Pamplona. Pues muchas gracias, como les he dicho antes, con los tres es un honor que estéis aquí bailando y conocer un poco más de vuestra tierra y de vuestra identidad. Entonces, muchas gracias. Les pondremos en un lugar señalado, en el ayuntamiento, como reconocimiento a vosotras también. Muchas gracias. Y el aplauso fuerte, por supuesto, para el gobierno de Pamplona, por acompañarnos, por acogernos, por darles la bienvenida a los cuequeros de Chile y el mundo. Nos quedan un ratito, cinco parejas, que vamos a ver bailar, pero también queremos darle como la bienvenida oficial. Hay ellos que ya comparten con nosotros, que son los actuales campeones de Chile, que fueron elegidos ahora, los primeros días del mes de junio del año 2024, en la ciudad de Arica. En un certamen muy bonito, donde habían varios parejas que podían ser campeones de Chile. Y el jurado que allí estaba, que estaba también, Eberín Trujillo, eligió a esta pareja de la octava región de Chile. Una región que tiene grandes cuequeros, una región, lamentablemente para nosotros, ganadora. Estando la octava en la pelea, no hay remedio ahí. Y nosotros somos de otras regiones del país, pero tenemos campeones en todo Chile. Pero ellos sí, siempre han estado, siempre ocupando los primeros lugares. Y para ir a Arica hay que ganar la octava primero. Y están con nosotros, están con nosotros, van a compartir con nosotros. Ellos son Alejandra, María Ulloa Lobos y Víctor Antonio Muñoz Jara, que son los actuales campeones de Chile del campeonato más antiguo del país, del Nacional del Club de Guasos de Arica. De la hermosa comuna de Hualpena. Gracias campeones. Y nos vamos con la primera un par. 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 ¡Gracias! 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 Y no es fácil ser campeón. Hay que creerse el cuento. Hay que bailar bien. Y hay que tener talento. Y tener una hermosa china, porque eso no se puede bailar. Hay que arreglar los aperos. Hay que dedicarse a preparar. Y hay que escuchar una canción. Y dedicarle el corazón y sentirle el tormento. Porque cantar no es fácil y bailar tampoco. Dijeron. Y se prepararon en una comuna en Hualpén. Ellos les dijeron. La vida es así. Va avanzando. Y compitieron por una región y en la octava la ganaron. Y vinieron una emoción. Y de ahí vienen los pasajes y juntar lo que hay que hacer. Y tomarse un bus de 20 horas. Y empezar el corazón a crecer. Para llegar a Arica. Donde bailan los cuelleros. Donde se juntan las chinas. Y donde reciben con cariño. De todo un pueblo. Porque se baila cerca del morro. Ese morro glorioso. Y con orgullo decimos que es chileno. Y bueno, ustedes que bailan. Y aquellos que tanto quiero. Bailaron cuatro noches. Para escuchar el cariño. Y lo que crece en el sendero. Baila la cueca campeón. Ponte el sombrero. Ase tira el chamanto. Y a serrucha el taco en el suelo. Con ese vestido de china. Que se luce con el mero. Cantaron así la gloria. Y salieron primero. Pero le cantaron a la vida. Te lo digo señor. Porque son de Hualpén. Los campeones. Con honor. Y nos vamos con la tercera y última. Con aire. Y en las cuecas. Con 10 con seis Alright. Y Un monte. Hay 90 M� y anyone. Chiqui a los canfieldis C妳que. Chiqui a los negrinos Del gran Gobierno. Chiqui a los negrinos del Draco Joiras. Chiqui a los negrinos del dünyón importante. Chiqui a los negrinos delitito. Chiqui a los negrinos del traco innocentados. Chiqui a los negrinos del flaco Tyr and Nni. ¡Gracias! 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 No está alumbrando así Ayaba, ayaba, y las estrellas Sus lágrimas refugien Ayaba, ayaba, parece enferma La luna enamorada Ayaba, ayaba, abandonada Ayaba, ayaba, abandonada Ayaba, ayaba, abandonada Ayaba, 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 abandonada Me grito de alma, te pensaría y sí, me grito para quererte, mi palabra te agradece lo que sé, me grito de alma, te seguiré mostrando, me grito también amando. ¡Salud! Con esta chichita que trajimos de Curacabí, chichabaya curadora. Otagua sí es hermosa, Toronto espectacular, lo queremos abrazar del maple, miel grandiosa. El alce es otra cosa, nadie lo exterminará, el oso crecerá, invierno con mucho frío, bailar, gran desafío, brindo por Canadá. ¡Salud! Y nos vamos con la tercera y última guayra. ¡Éjale! ¿Cómo estamos abusando de ustedes? ¡Oja! ¡Aúselo! Y en las cuecas, alzamos. ¡Salud! ¡Aúselo! ¡Gracias, alzamos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Los aplausos son para Canadá. Le hacemos llegar hasta allá todo el cariño. con el número 6 señores virgulados pido las disculpas porque el apellido de la china es bastante complicado para mi podría ser el apellido Pérez que es más fácil, para mi pero en este caso ella es Chimska algo así con el número 6 saludamos a Mariona Alicia Chimska y a Omar Andrés Reyes Molina ¡Representan al Reino Unido! Hermosa pareja representando al Reino Unido y nos vamos con la primera huequita en cuadro ¡Pónganlo a! ¡Acerrúchale lo a! ¡Arriba las palmas Facundo! ¡Caumiento! ¡Vamos Facundo! ¡Arriba las palmas! ¡Oja! ¡Vamos Facundo! ¡Suscríbete al canal! 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 Y las juegas a la sal 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 Si puede portarse malo un ratito Porque nos esta sobrando dos minutos y medio Estoy re contento yo ah Bueno eh Es un país Quieto El clima como el chileno. Paisaje muy rebueno y nos tendieron una mano. Con el calor en el verano, el frío como pega, la nieve nos da tregua. Lo dijimos de nantes, nos acogieron como migrantes. Gracias, Noruega. Tercer ayuncito. Usted pensé que le voy a dar descanso yo. No, no. Están necesitando sus palabras. ¡Bien! ¡Bien! Hacer rucho en el vaco, padre. Haga las gracias. ¡Bien! ¡Bien! Chico de ahí, chico de ahí. Como las de sube, chico de hoy. ¡Bien! Mi vida sin fe Si tú te sientas En el grito por Dios Me suele salirán Si tú sos por Dios Que en el alma En el grito por Dios Me suele salirán Los ojos y los que en el alma Mi vida y tu estar Contrarios en respuestas En el grito por Dios Me suele salirán Si pudieran condenarme En el grito por Dios Me suele salirán Si tu pecho puede parecer Tus manos en los barrotes En el grito por Dios Me suele salirán Caramba, en el grito por Dios Me suele salirán Caramba, tus brazos brillos En el presidio, sí Caramba, ya es mi condena Me grito por Dios Me suele salirán Caramba, ya es tu condena Pero la libertad Caramba, nunca más No se me desordenen mucho Con el número ocho De esta noche De esta noche inaugural De nuestro vigésimo primer Campeonato Mundial de Huesca Cofochilex Internacional Acá En la ciudad de Pamplona Saludos Y a la ciudad de Pamplona Andrea Pérez Y a Sebastián Danilo Hidalgo Ellos representan a Australia ¡Bravo! 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 Y nos vamos con la primera Huesca Con Aire ¡Ken calciamo! ¡Bravo! 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 Hay Maputa Hay Maputa ¡Bravo! Dolorosa soluciona Que se teje Es mi alma Adiós Es mi alma Mientras que tú me engañabas Naranjado en un gran Dolorosa soluciona es pena Es más fuerte el orgullo Que mi amor ciego Porque nunca he llorado Caramba, su vez por su pelo Es más fuerte el orgullo Que mi amor ciego Sobrazo el suelo y sí Por no adorarme Por estar a mi lado Caramba, sin valorarme Es más fuerte el orgullo Que mi amor Es más fuerte el orgullo Caramba, es el alma Caramba, es el alma Caramba, es el alma La vida en tu sur, costillos míos La vida se puede hacer un retrato La vida se puede hacer un retrato Sí, ay, 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 la vida de los míos por humildes La vida de los tuyos por ingratos Sí, ay, 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 la vida de tus ojos y los míos Sí, ay, 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 tus ojos y los míos Se miran o hablan, pero los corazones se lo declaran Sí, ay, 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 tus ojos y los míos se miran o hablan Sí, ay, 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 se lo declaran Sí, ay, quien subiera un retrato que a tuyo se pareciera Sí, ay, 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 aunque lloró ese hermoso Por tu reclato ¿Sabían ustedes que los canguros se comen? Sí, sí se comen Ellos me contaron, ¿no? los aborígenes comen cangú así que hay que ir a probar queda re lejos es un continente entero de paplona está muy lejos sabe más el diablo por viejo, bailar en lo que yo quiero abrazar el mundo cuequero el canguro siempre atento Sidney es un acierto tierra linda y cultural lo queremos abrazar Australia, mar y desierto van a empezar a sonar los acordes de esta tercera y última cueca de la segunda cueca para los campesinos de Australia y en las cuecas alegría ¡Ah! ¡Vontale, montale, monero, hija! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Timi, timi, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Estoy volviendo a mí Estoy volviendo a sufrir Como nada de acero El grito de la alma no me haga sufrir Como nada de acero Para ver el corazón El grito de la alma no me haga sufrir Que dicen que traicionero El grito de la alma no me haga sufrir Estoy por abrirte el pecho Quieres quitarme la vida con tu mirada El grito de la alma no me haga sufrir Caramba, yo no he hecho nada El grito de la alma no me haga sufrir Caramba, con tu mirada Yo no he hecho nada en ti Puro quererte Y tu alma no me haga sufrir Porque te quiero la muerte No te marguis la vida Es lo que herida Le damos un aplauso fuerte a Australia Y atan trayendo un cangurito ¿No? Chiquitito ¡Alertar! 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 por ser tan bonito su trabajo por bailar con tanta pasión, nuestra danza nacional es muy bonito poder compartir con personas que sienten la cueca en el alma como la sentimos nosotros cuando la cantamos por eso es que salen chicoteitas como las del sur de chicos A ver eh, como tengo un segundo y medio voy a ver como lo hacen ellos yo voy a decirle las cuecas y ustedes dicen Adelizad, pero de adentro quiero escuchar, pero espere puede grabar hija que no despierte el facundito porque hay que cambiarle de pañales para la que tiene que aprender no mas yo les voy a decir, a ver como lo sale todos juntos y en las cuecas Adelizad espectacular puede haber sido un poco mas sensual puede haber sido mas sensual intentemos un poquito mas sensual y en las cuecas y en las cuecas me gustó me gustó voy a invitar señores del jurado con el numero 9 la ultima pareja de esta noche ella es Brenda Daniela Barría Melián y Roberto Daniel Vera Cárdenas y representan Argentina 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 ¡Gracias! 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 ¡Argentina! 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 El gaucho quedó en la casa. Se cambiaron los aperos. Guaso y China, los cuequeros. Rico asado a la frasa. Un buen vino que amenaza el encanto de la China. Queda todo en la retina. Buenos Aires, capital Los campeones a bailar Brindo por Argentina Y nos vamos con la tercera y última ¡Ójale! Póngasela re tuveíta ¡Háganla de aso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Siempre ves Dar en el cielo Dar a um hay un corazón destrozado 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 Ay, Managua, caramba siempre dejan en el puerto. Ay, Managua, no, no llores morena, que es su destino. Cualquier día naufraga hacia Dios marino. Ay, Managua, no, no llores morena, que es su destino. Ay, Managua, a Dios marino, sí, tú lo sabías, que hemos querido su amor de un día. Ay, Managua, amor de marinero, es pasajero. ¡Gracias de Argentina! ¡Bravo! ¡Argentina! 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 Evelyn, ¿pueden tener un poquito? Aquí me va a dar producción y jefe de piso y de patio y de todo, pero yo creo que... No, nada. Yo creo que si esto resultó, eres tú la propuesta. Y de alguna forma los cuequeros tenemos que decirte gracias y así como se dan el tiempo de aplaudir una linda cueca o a pedir una linda cueca, yo quiero que el aplauso sea para ella, para él. Y para todos no hay que la ayudan. ¡Feliz! 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 Te lo mereces, has salido adelante con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo y ojalá que tenga la energía para continuar. Se viene Estados Unidos, es una gran tarea, otra ciudad inmensa, se viene Chile, que hay dos postulaciones que ya vamos a ver cuál es, y ojalá estemos siempre cerca a ayudarte, aunque sea por teléfono. Porque lo hemos pasado muy bien, espectacular todo, los cuequeros, la generación es espectacular. Ustedes se llevan un cita también. Felicitaciones por eso. ¡Evalué! 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 Chicos, yo me quedo con algo. Aparte de agradecer a todas y a todos, me quedo con lo lindo que ha sido sentir, y vitoriar los nombres de los participantes de los países. Se han sentido acompañados todos. Y eso debe de marcar, es lo que vi el año pasado en Arica, que me emocionó. Y qué lindo, porque a veces traer la barra de tu país es muy difícil. Con hartos sacrificios llegamos junto al delegado. Pero sentir que todo, todo el público les haya aplaudido de esa manera, me lo llevo yo en el corazón y yo creo que ustedes también. ¡Qué aplauso! Muchas gracias. Juan Carlos Arquero ya me quitó el minuto que me había dado. Solo quiero no dejar pasar por alto el cumpleaños de una persona que quiero mucho, la delegada de nuestro GoFoodirex Internacional. Y con la ayuda tuya, le cantamos su cumpleaños feliz entre todos. ¿Quieren inglés? No, no hablo inglés, no hablo español. Era broma. Vamos para Yantina. Para Yantita, feliz cumpleaños. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Yantina. Que los cumpleaños, feliz cumpleaños. Carrera corrida. Cuatro puntos, güey. Feliz cumpleaños. Chiquillos, chiquillos queridos. A las nueve tenemos que desocupados. Y ya estamos. Producción, me está tirando la oreja. Creo que fue todo muy lindo. Me cansaría de decirle cosas que los van a satisfacer, obviamente, pero simplemente quiero decir que estuvieron espectacularmente bien. Y algo, yo no bailo cuecas, yo solamente animo, pero llevo 40 años animando. Y creo que muchas veces vi cuecas a lo largo de todo el mundo porque estaba en muchas partes acompañando a delegaciones cualquiera. Y creo que el nivel que hoy tienen es envidiable. Bien, bien por eso. Están bailando muy lindo. Cojo sin ex. Y qué bueno que se les respete sus cuecas, sus ingredientes, sus encantos y todo eso. Y lo hicimos bien. Víctor, señores del jurado, nuestra presidenta, nuestra invitada del Ministerio de Agricultura. Para todos ustedes, para Mabel y René, gerentes de Chamantos Loarca, que tienen el primer premio. Relaciones Exteriores, perdón. Como estuvimos allá me confundí. Para Ana Solís, que es mi chaperona, que me acompaña y me arregla mis cositas y me tiene todo desordenado. Oye, y nos vemos mañana. Ya mañana estaremos mejor. Llegaré un poquito más temprano, será toda la hora, tendremos un minuto más. Pero disfrútenlo, 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 porque se lo merecen. ¡Viva Chile, viva la cueca! Y en las cuecas, alersal, a descansar. Gracias. Gracias Juan Carlos Arquero, jefe de piso. Los atrasos, no es culpa de él. Y me tira la oreja a mí. Gracias Chamantos Loarca, por compartir con nosotros, nuestro vigésimo primer campeonato mundial de cueca.